Otro palo tronchado Otro palo sembrado Seguro que va a poder pasar aquí Ya pasaron los hombres Es que hay una que te trajiste Teniendo la otra Va a creer ni quien avisa Ella sigue o no Es chucho Mexicana Mexicana te va a ir Esperate vos Nayeli Esperate Nayeli Después que te pase vos Ay esta Angie siempre Patas ahogadas Angie El chucho El chucho El chucho El chucho El chucho A ver ahí El chucho El chucho ¡No va a quedar a la mexicana! El Ipe, el niño, el niño, ahí va el niño. Calma, viene el miedo con el que hay que ver. Todos queremos ser los malos. Allá nos las cruzan. Tiremosla, tiremosla. Mamá, dígale la vista si le doy mi boxer. ¿Quién? Allá. ¿De China? ¿De quién son? Otro palo caído. ¿Por qué la toca tan así? ¿Cómo lo andas? No te queda eso. es bueno caminar bajo la lluvia porque ni se siente sí, porque solo para llegar allá abajo son como dos kilómetros este palo de Laurel estaba podrido quizás, a ver qué diablo podrido estaba podrido estaba este palo que lo lleven, buena leña Laurel mira, a ver y si lo quitamos de un solo, no lo movemos para un lado, entre todos los hombres para dejar el paso de la cuadra no sé dónde están sí, pero queremos pasar en el día de jalar, no, para allá creo que no se puede porque está de los palitos sería de jalarlo para acá y dejarlo para allá pero es de ver si ya está arrancado del todo no, todavía está agarrado con las raíces la oreja ah, también está trabajando por ley toca la moto ya veo que más noche yo voy a traerlo horcones está moviéndolo entre todos chineado para allá mira, mira si se mueve yo creo que está agarrado todavía con las raíces es que sería de aquí levantarlo y jalarlo así como en paralelo también, también para este lado probemos pues entre todos aquí ven, vamos para allá todos los hombres van a ir todos los hombres van a ir todos los hombres vamos para allá vamos para acá laurel me voy a traerla a la prensa vamos para acá la prensa es que viene laurel ya ya estuvo wow que fuerte nosotros pidiendo y estos bichos que tenemos son fuertes otro bicho pero no lo que tenemos es fuerte más fuerte que los de gimnasios más fuerte que los de gimnasios y este calzado yo me derrito ustedes derriten son fuertes muy fuertes chiquitlín me pueden levantar voy a levantar esa vaca nosotros también necesitamos inspiración en la mañana así que tienes que pedir la inspiración no pedir la inspiración mira la inspiración le da la chiquitlín esta bicha le tiene unas grandes ganas los dos los dos los dos se traen ganas acá a aquel nomás le dicen una inspiración vení te voy a mostrarle la inspiración mi inspiración ajá chico y maldita pero yo le voy a cocer al alto ¿qué? no se queden con la cama pero mirá a ver yo pensé que iba a decir y el padrino no es que cama imagínense imagínense nos morimos ahora y ellos con ganas se mueren la chiquitlín no se lo comió yo pensé que iba a decir y el padrino ajá y mi padrino ay mi padrino respetalo ajá uy Pompey sí Pompey no la alcanza mira una japonas ¿qué le pasó chiquitlín? no una japonas chiquitlín mira quiero ver a ver garrapata tío no es garrapata vos no es garrapata vos no es garrapata y a los chichos le quieren echar la puta es chiquita la garrapata ¿para dónde vamos? para los dos apuntos la nariz para allá para allá apunta a mí para la para la Ceren nos apunta ¿para dónde te apunta vos? para la Jocelyn para el frente es cierto dije que van a ir vamos a ir atrás esa mami es rica esa mami es rica mami yo le voy a tocar la puerta usted ¿cómo le va a decir? muy muy vengo por usted muy muy soy salvavidas dígale soy salvavidas vengo a salvarte vengo a evacuarla vengo a evacuarte mami tienes una gran jungla aquí que te va a inundar pero tienes que sacar la chingada porque no hay mierda está loco papi pero usted está bien picnic va para pues sí chingadita la hoja acá muy 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 ay muy muy ay que fey como mi ex como tu ex como tu ex chiqui a ver todavía hay amor todavía hay amor ahí no porque no sé de cuál es que me estás hablando yo ya de sapo ay mira que lindo te lleva agarrada la manita pero es el sapo no pero el diablo a mí se me ha ido la emoción de la vergüenza porque es que ya es normal hay di hace rato le entró la emoción de la envidia porque dijo yo quisiera que mi hermano anduviera aquí así como anda la norma y el mando si la gente queda así pensando yo ando la emoción de la alegría ayer también va ayer andaba alegre fíjate que a veces se puede mandar a alguien a veces no dicen que la alegría es más buena a veces sí pero yo 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 pero solo amargada no yo fíjate que bien la Jenny fíjate que la Jenny ha cambiado bastante porque la Jenny antes la Jenny solo durábamos cuando el amor lo toca a uno ah pues el amor a mí me ha cambiado mira mira cuando el amor toca tu puerta cuando el amor me toca la puerta cuando el amor toca la puerta se abre no a veces no tienes que tocarla dos veces sí dos veces porque si no es mentira no te va a abrir tienes que tocarla tres veces para que se acostumbre después a la cuarta y ya solo se abre de sola de sola pero agarrar esa indirecta pues paterna ajá oye yo mismo inocente y la esta chiquitlín tiene una mente que porque la chiquitlín aquí te está agarrando la chiquitlín así pasa a que capte es inocente pobreza es inocente ¿verdad que somos inocentes Heidi? sí yo cuando inocente cuando me juntas con a Heidi somos los más inocentes de luz ajá y con la Wendy ¿te acordás cuando íbamos los domingos a la iglesia? yo estaba ahí solo por refrigerio sí de postre de postre íbamos los domingos a misa porque nos ponían a hacer limpieza los domingos solo por eso íbamos a la iglesia cabaje no si no íbamos no íbamos no le pueden hacer nada uy si no vamos a morir nosotros éramos alcohólicos alcohólicos pero mi amigo se separó de mí y se hizo alcohólico y la Heidi le robaba el vino al padre esta Heidi tan capaz que era que sí ay me está hambre bichos allá estoy viendo mangos ay anda viendo los mangos la de oye este volado tan fuerte tan bravo aquí acá el día venió pero no estaba así por aquí por ahí todo se cruzó todo cuando se cruza hey hey ¿por qué se cruza? va acá encima se cruza mentirosa mentirosa es mentirosa la amiga amiga no amiga porque me mentía amiga ay la mentirosa mentirosa no solo la mentirosa creo que la quiere ver defraudada toda sí la chicle me está mintiendo como es mira se tiene de a $40 $40 y se se llena ahhh se se rompe mira mis baratos nos han roto Barato, barato. Mira el sapo, que rico. Ay, mi chavo sapo. Mira, hay babe, hay babe como que le pica. Le pica, va. Va, va, pase, pues si pasa usted, pasamos todos, no nos morimos. Si pasa el viejo pelón, pasamos todos.